Durante casi 40 años, María de los Ángeles Góngora Flores ha sabido combinar sus dos pasiones en la vida. Elaborar las tradicionales campechanas de Valle de Bravo y ser una militante activa del Partido Revolucionario Institucional. Tengo de 38 a 40 años vendiendo. Empezamos a vender ahí en el jardín, a donde está la cruz. Ya después de ahí nos pasamos a la Villagran, nos pasaron ahí a la esquina de la Villagran. Y de allí tenemos como 6, 7 años aquí. Mi hija me ayudaba mucho a vender y yo me iba a los eventos. Entonces nos íbamos a las rancherías a invitar a la gente. Doña Mari aprendió el oficio de la panadería y la repostería desde joven, pues era la actividad que realizaba su esposo. Actualmente es una de las productoras tradicionales de campechanas, un pastelito típico del municipio. Las campechanas, desde que las empezamos a fabricar, a hacerlas, al turista, le ha gustado mucho. Es un negocio familiar. Ahora sí, yo y mi esposo, pues de aquí, mis hijos tienen su trabajo, pero también las hacen. María de los Ángeles, de igual forma, acogió su vocación por el PRI, ya que esta le fue inculcada por su padre desde niña y con el tiempo se volvió parte de ella. Excepcional, este, promotora del voto, este, activista. Mi padre, en paz descanse, ella, él, fue triste, él no lo hacían cambiar por nada. Dentro del partido le digo que eso, a mí me gustaba mucho motivar a la gente, ándale invitando, me gustaba, lo que a mí me dijeran, yo no les decía que no. Actualmente, María de los Ángeles Góngora es reconocida por sus ricas campechanas, las cuales disfrutan no solo los vallesanos, sino quienes visitan el municipio. Y también, por su labor dentro del tricolor y sus aportaciones al trabajo comunitario.